Montevideo pasó a riesgo de color rojo de la escala de Harvard, que mide en colores verde, amarillo y rojo los niveles de riesgo de una zona según la cantidad de contagios que hubo durante una semana cada 100.000 habitantes. Cuando una zona pasa a rojo, como Montevideo, es porque se superaron los 25 contagios por día cada 100.000 habitantes en una semana. Esto indica un punto de inflexión, según Harvard, y las medidas de quedarse en casa se vuelven necesarias. Este martes se detectaron 526 casos nuevos, 355 de ellos fueron en Montevideo. A su vez se procesaron 7.374 test. En total hay 4.754 personas cursando la enfermedad, 223 son del personal de la salud y 388 son menores de 15 años. Este martes murió una persona de 75 años, lo que ubicó en 120 la cantidad de muertes por COVID-19 en Uruguay. Gracias por ver el video.